¿Yo? ¿Está como vos, Pérez, muchachos? Sí. ¿Cómo vas? ¿Vas a tirar por aquí la cojilla? ¿Por qué? No, no. Yo filmo, eh. Filmo y no sé lo que... Hasta la sombra mía. Hacete para atrás que no te vea. Porque te va a pegar el cabezazo y te va a cortar toda la mierda. Guarda, Pérez. No, déjala, déjala. No, guarde... Ah, la igual... Mirá, igual la que... Parecida a la que... Guarda, guarda acá. La piedra hacia arriba, la piedra hacia arriba, la cabeza. Tráela despacito, tráela, tráela. ¿Querés que la caña vos la agarrás ahí? ¿Eh? No, 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 pero no se le va. Ay, tranquilo. Está de linda cárpa, loco. Y eso me costó muy bien. Y yo con la flecha plata, no la podía sacar. Yo te firmo, el flaco. Después... Dame, ¿querés la caña? ¿Querés dame la caña? ¿La arrimás despacito de agarrar de la huella o no? ¿No tenés más? ¿O dale? Ah, pero la tenés ahí. Está tranquila, está manzón. Esa, ahí está. ¿Quedá hasta el lado de la piedrisa? Ah, ahí está. Ok. Metéle el dedito, metéselo al dedito. Ahora tengáme, metéle el dedito ahí. Bueno. Mirá. Ah, papá. Justito la corté, mirá. Guarda con el anzuelo, mostrame. Ah, ya está. Por eso. Agarrá la medio, así quedá filmadito con la... ¿Estabas tirando con lombriz? Con mojarra, una cosa de loco. Y si yo la agarré con el mojarra, la agarrá por ahí, por ahí está. Espectacular. Vamos a sacar un ampot. Lo tengo con la balancita, pero... ¿Qué? ¿Llegó del pedo el anzuelo? Mirá, me lo agarré. ¿Vos sabés que pensé que había manoteado el biwá? Porque me pasó el biwá arriba de la línea y me hizo así. Yo te veía que tironeaba y tironeaba y digo que te voy a sacar una foto. Pará que... Mirá, se le agudó el de pedo. No, no, pero te lo guasta. Sí, sí. Todo finito, todo bien. Yo aquel, ¿sabés? Porque el año pasado saqué una flecha de plata. No sabés lo que es allá. Parecida a esta. Me costó un huevo. Ahí está. ¿Te corto la filmación? Sí, sí, sí. Espectacular lo que vas a hacer. Pará. La puta que lo parió. Está como un... Pero, che. Qué barbo lo pongo. Ahí es el cuarto. Sale ahí, si no pongo el radio. No, pará, pará. Que estoy filmando todavía. ¿Vos podés ver? Pará.